Yo les voy a hablar acerca de un tema que también se va a hablar mañana y la relación que eso tiene con el federalismo. La siguiente lámina, por favor, es sobre los operativos federales y el uso de la fuerza. Siguiente lámina, por favor. La primera pregunta que les quiero poner a ustedes es acerca de cómo se mide el uso de la fuerza en México. Nosotros investigamos desde 2011 qué pasaba cada vez que hay un enfrentamiento en las calles en México, en uno de los operativos federales, para tratar de contestar cómo se usa la fuerza en México. La mejor forma de utilizar o de poder saber cómo se utiliza la fuerza es con información forense, es decir, las partes médicas que analizan un cadáver después de que hay un deceso. Lo que encontramos es que no existen esas partes médicas, no hay investigaciones de qué sucede cuando mueren personas en enfrentamientos con las fuerzas federales. También debería de haber peritajes, cosa que no existe en México. Entonces, a falta de eso, lo que hay son indicadores que se pueden construir desde la academia para tratar de entender si el uso de la fuerza es legal y proporcional o si no lo es. Y estos, aquí les voy a contar de cuatro de estos indicadores que podemos utilizar para medir la fuerza. El primero es el porcentaje de homicidios en los que los policías u otros agentes son responsables. Ese indicador que se utiliza en otros países no lo tenemos en México porque no se registran los homicidios por parte de policías u agentes de seguridad. El segundo es un índice en el cual se miden los policías o soldados muertos frente a los civiles muertos cuando hay un enfrentamiento. El tercero es un índice también en el cual se construye por civiles muertos sobre civiles heridos que resultan en un enfrentamiento. Ese es conocido como el índice de letalidad. Y el tercero es los eventos o el número de eventos que no tienen sobrevivientes. Y por no tener sobrevivientes quiere decir que no hay heridos en una batalla y que no hay tampoco detenidos. La relación de muertos de cada bando sirve como un indicador para medir la proporcionalidad de un enfrentamiento. Si de un lado hay un muerto pero del otro hay 30 muertos, lo que está diciendo ese indicador es que hubo un uso desproporcionado porque resultaron 30 muertos de un lado pero solo un muerto del otro. En el caso del índice de letalidad, lo que se ha visto en otros países es que este número debe acercarse a uno. Debe haber en promedio un muerto por cada herido cuando hay enfrentamientos. Los estudios médicos de hecho invierten la proporción. En la guerra de Vietnam, por ejemplo, el índice de letalidad era de cuatro heridos por cada muerto. En el conflicto de Israel y Líbano también hubo un índice de 4.5 heridos por cada muerto. En cambio, lo que han mostrado los estudios académicos es que este índice se invierte cuando se trata de tiroteos hacia poblaciones o que hay ejecuciones extrajudiciales. Por ejemplo, la matanza de Wami en Seattle, hubo 13 personas muertas y ninguna herida. El tiroteo de Las Vegas seguramente se acordarán en el 2017 cuando una persona se puso desde un edificio y le disparó a quienes estaban en un concierto. Hubo 28 muertos, 851 heridos. En el bar de Orlando, donde entraron unas personas que era un bar de personas homosexuales y fue un crimen de odio, entraron unas personas en un lugar confinado a dispararle a las personas que estaban adentro del bar. También hubo más heridos que muertos, 53 heridos contra 49 muertos. La Cruz Roja Internacional, en estudios que ha hecho sobre los contextos de guerra, establece que el ratio de muertes de sobrevivientes en conflictos modernos suele ser de 1 a 4. Es decir, 4 heridos por cada muerto. Pero señala que cuando hay equipo de protección o cierto tipo de armamentos, esto afecta a la letalidad. Las balas de rifles militares, por ejemplo, tienen una letalidad alrededor del 30 o 40 por ciento, mientras que las granadas lo tienen del 10 por ciento, de los explosivos del 5 por ciento. Perdón, del 22 por ciento de los explosivos. Esto es según la Cruz Roja Internacional. Y también influye la parte del cuerpo donde se hiere a la persona para saber qué tan posible es que esa persona resulte herida y no muerta. El contexto también es relevante. Por ejemplo, en lugares confinados donde hay tiroteos es más posible que haya más muertos y menos heridos a que si hay una batalla en el campo abierto. Bueno, eso es cómo se mide el uso de la fuerza. Nosotros hicimos este estudio ya dos veces en México. La primera fue en el 2011 y la segunda en el 2015. Usamos dos fuentes. Unas fueron bases de datos que construimos de prensa y otra fue a través de solicitudes de información que nos dio el Estado mexicano. En 2011 encontramos evidencia de que las Fuerzas Armadas, tanto el Ejército como la Marina, usaban la fuerza letal con más frecuencia que la policía. Y esto es lo mismo para policías estatales, municipales o federales. La Policía Federal en promedio tenía una letalidad de 2.6, es decir, 2.6 personas muertas por cada herida, mientras que el Ejército tiene 9.1 muertes por cada herida. Acuérdense que aquí en el tiroteo de Las Vegas, en el de Orlando, hay más heridos siempre que muertos. En el caso de la Marina es aún más alto, 17 muertos por cada herida. Esos son los índices de letalidad que encontramos en el 2011. Por cierto, las policías estatales y municipales, según la ENCAP del INEGI, son los que menos hacen uso de la fuerza en contextos de detenciones o de algún tipo de enfrentamiento con presuntos delincuentes. El uso de la fuerza, encontramos, fue creciendo conforme fue avanzando el conflicto en México. En 2015 cambiaron los hallazgos, encontramos primero que había menos enfrentamientos y menos muertos en total en los enfrentamientos. Sin embargo, los índices en ciertos lugares eran muy elevados y ahorita les doy los números. Los índices de la Policía Federal también encontramos que se fueron elevando conforme fue avanzando el conflicto en México hasta llegar a niveles bastante alarmantes. Y encontramos también una enorme opacidad a partir del 2014 cuando la Sedena decidió dejar de dar esa información. La siguiente lámina, por favor. La siguiente. La siguiente. Perdón, se me olvidó que le tengo que avisar al señor. La siguiente, por favor. Aquí está. Entonces, estos son los índices de policías muertos frente a civiles muertos en enfrentamientos. Como pueden ver, el de la policía en el 2008 empezó en 1.1 y terminó en 12.4 ya para el 2015. En el caso del Ejército para 2012 estaba en 23 civiles muertos por cada soldado muerto. En los índices de letalidad también ahí se ve… La siguiente lámina, por favor. Se puede ver el naranja es la del Ejército. Bajó en el 2013 y luego a partir de 2014 se detiene cuando empezó otra vez a aumentar. Y el azul es el de la policía que disminuyó después de 2013. La siguiente lámina, por favor. Luego tenemos los eventos en los cuales no hay ni heridos ni detenidos. De la información que nos dio la Sedena y la policía encontramos que del 2011 al 2012, 41% de los eventos que reporta la Sedena no hay sobrevivientes. En el caso de la policía es bastante menor, de 26%. La siguiente lámina… Estos me los voy a saltar porque ya no tengo tiempo. La siguiente lámina son casos de uso de la fuerza. La siguiente lámina, por favor. En el cual lo que vemos es cómo ha aumentado también otro tipo de uso de la fuerza, especialmente por parte del Ejército. Aquí estamos hablando de uso de la fuerza ilegal. Siguiente lámina, por favor. Esta última lámina lo que muestra es cómo al empezar el conflicto del Ejército, que es la columna del verde, tenía 2.4 de las personas que fueron detenidas por el Ejército, reportaba toques eléctricos. Cuando ya se inició el conflicto para después del 2006, 30% de los detenidos por el Ejército reportaba este tipo de abuso de la fuerza. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, por favor. Nadie investiga las muertes que ocasionan los policías, los militares. No hay una investigación. Y esto lo que hace es un aro legitimador en el cual se aumentan los incentivos para que se haga el uso de la fuerza letal. Ya voy a terminar. La siguiente lámina, por favor. Yo sí, nada más concluyo con esto. No somos ingenuos quienes venimos aquí como expertos. Sabemos que es difícil que quienes han decidido votar sí por la Guardia Nacional reparen en las consecuencias de constitucionalizar una estrategia que ha tenido resultados tan dañinos para el país. Llevamos años tratando de revertir el avance militar. No es cierto que antes no decíamos nada y ahora sí decimos. Llevamos por lo menos 12 años o 10 años llamando la atención de lo que está pasando en el país con relación al avance militar. Legislatura tras legislatura, gobierno tras gobierno, aparece la misma iniciativa. Antes le llamaron Ley de Seguridad Interior, ahora le llaman Guardia Nacional. Esta propuesta va a crear un cuerpo de seguridad militar sin controles y sin transparencia bajo las reglas de seguridad nacional. Y esa es la mejor fórmula, porque ya lo sabemos, para tener un uso ilegal de la fuerza y violaciones a los derechos de la ciudadanía. Cuando decimos además que las instituciones deben ser civiles y que se debe recuperar la vía civil, no nos referimos a que el presidente sea civil, sino que haya una institución que la formación, la disciplina, la capacitación, los recursos tengan control bajo un mando civil. El presidente puede ser un hombre muy bueno y muy bien intencionado, pero eso es insuficiente para revertir las inercias institucionales que les acabo de enseñar. Los incentivos que están perpetuando son los incentivos a hacer un uso máximo de la fuerza en el país. La iniciativa además busca hacer frente a la delincuencia organizada usando una sola herramienta, como si todos los delitos ya fueran del orden local o federal fueran de delincuencia organizada. Y eso no es el caso. Como ya les decía Lisa, la mayor parte de los delitos no son de delincuencia organizada y la Guardia Nacional va a ser un instrumento ineficaz y peligroso para hacerle frente a la seguridad pública con esa herramienta. Los problemas locales, esto nos enseñan los estudios desde la academia, deben resolverse con instituciones locales y con participación ciudadana. Solo así se generan las condiciones de seguridad, no con operativos de ocupación federal. La Guardia Nacional no es un cambio de estrategia. Son las mismas intervenciones federales, pero en la forma de los operativos conjuntos, ahora llamándoles de otro nombre. Tampoco es un proyecto de desmilitarización, sino la constitucionalización de la participación militar en tareas de seguridad pública. Los datos que les he enseñado muestran que en contextos de enfrentamiento y entrenamiento militar y los operativos conjuntos llevan a un uso creciente y desproporcionado de la fuerza letal y de otro tipo de uso de la fuerza. Nuestros números son los de las masacres, no los de intervenciones legítimas. Y eso es lo que van a ustedes a probar si aprueban el dictamen en la forma en la que está establecido el día de hoy. Muchas gracias.